Ya sabemos todas las versiones que se han dado sobre esa llegada ilegal de Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas el 20 de enero aproximadamente de 2020, 19, 20 de enero de 2020. Versiones que han ido cambiando sobre la marcha, los protagonistas, los implicados, incluso conforme se iban desmintiendo sus propias mentiras, han construido nuevas. Primero que Delsi Rodríguez no había venido, después que vino, después que vino pero no se pudo bajar, después que fue un no viaje, después que sí pero ha venido y además se vio con José Luis Ábalos dentro de la terminal en una sala VIP, después que no, que no, que era simplemente un aterrizaje para el descanso del personal y mantenimiento del avión y cosas así. Total, ¿y si te dijera que no solo Delsi Rodríguez aterrizó en Madrid, sino que además estuvo en Madrid varios días y durmió? ¿A qué sería lo que desmontaría todos los bulos y las mentiras de Ábalos y de Pedro Sánchez y de todos los ministros, verdad? Bueno, claro, como no existen las cámaras que pueden grabar lo que ocurrió, no es que no existan, desaparecieron esas cintas, espérate hasta el final del vídeo porque tal vez hay un golpe de efecto, tal vez una sorpresa que nos puede confirmar que sí, Delsi Rodríguez no solo aterrizó, no solo se vio una sala VIP con José Luis Ábalos, sino que además durmió en Madrid. Sería increíble, ¿verdad? Pues quédate conmigo porque vamos a reconstruir la historia de acuerdo con la última información que disponemos y a ver si nos aclaramos sobre lo que ha pasado realmente. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que, puestos a mentir, razonemos por absurdo. Vito Quiles colgó una información que después ha sido compartida por otras personas y dice, Delsi durmió en un chalet de lujo alquilado por Aldama. Delsi Rodríguez durmió dos noches en Madrid en un chalecito de lujo alquilado por Aldama. Hasta el personal de limpieza la pilló. Todo esto, mientras el número uno, sí, Sánchez, se reunía con Aldama y Ábalos. No es coincidencia. Documentos y facturas lo confirman. Claro, como no tenemos las cintas de vídeo del aeropuerto, no podemos confirmar realmente qué pasó con Delsi Rodríguez. Hombre, bastaría ver, yo entiendo que hay unos históricos de los controladores aéreos, ¿no? Saber qué pasó con ese avión, ¿no? Basta saber. El avión aterrizó y cuándo volvió a despegar. Tenemos la fecha de cuándo volvió a despegar. Dejemos de momento esto de lado. Pero sí es cierto que ahí, mientras corre, digamos, esta posibilidad, la voz sobre esta posibilidad, el gobierno está tratando de desmarcarse de esa gestión como que, bueno, no es que no fue ni siquiera un no viaje, como dice Pedro Sánchez, porque el viaje sí que lo hubo. Y José Luis Ábalos admitió que se vio con Delsi en una sala privada del aeropuerto, ¿no? Por lo que he estado viendo, no sé si fue el mismo José Luis Ábalos que lo admitió o fue otra persona implicada, ¿no? Que al final largó esta información. Entonces, claro, como ya no se puede negar que Delsi no viniera, ya no se puede negar que Delsi no se viera con José Luis Ábalos ni con Víctor de Aldama, pues el gobierno tiene que desmarcarse. Y al final, pues, ¿dónde está poniendo el cortafuego? En que, bueno, sí, era un viaje, sí, le había dado el permiso, luego lo había negado, pero ahora, pues, como que se lava las manos, ¿no? La fiscalía sale al rescate del gobierno, una vez más, la fiscalía tratando de funcionar. Fiscalía, ¿qué autoridad tiene un fiscal cuyo jefe está siendo imputado por prevaricación, ¿no? Creo que era prevaricación. No, revelación de secretos, ¿no? Y dice, en el viaje de Delsi respondía a intereses de Aldama. Pues, a ver, y si respondía a intereses de Aldama, ¿qué hacía un ministro ahí? ¿Por qué el gobierno ha facilitado esto? Y de facilitarlo, ¿cómo no va a preocuparse el gobierno de hasta qué punto a lo mejor esté facilitando una trama criminal? Es decir, este titular y esa justificación, si es que podemos considerar la justificación, no elimina la responsabilidad de Pedro Sánchez invigilando. Al final, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y hacer ese trato, dar ese trato particular a un empresario para que se vea con la vicepresidenta de una narcodictadura que además tiene prohibido aterrizar en el espacio Schengen, me parece que hace muy cómplice al presidente del gobierno. No es que le quite la responsabilidad, no, sino que le carga aún más de responsabilidad, porque está admitiendo entonces el gobierno haber facilitado un encuentro entre un empresario privado y la presidenta de una narcodictadura que no tiene posibilidad, no tiene permiso para viajar y aterrizar en el espacio Schengen. Es decir, que entonces, mira que son malos en construir mentiras cuando les delatan, ¿no? Entonces, básicamente, Pedro Sánchez no solo cometió algo que, vamos a ver si es un delito, permitiendo que Delsi Rodríguez aterrizara, sino que además ha permitido que un particular hiciera negocios con una persona que está baneada de un gobierno que tiene sanciones, precisamente, para este tipo de negocios. Es tremendo, ¿no? Yo creo que más que esculpar al gobierno y a Pedro Sánchez, esta declaración de la fiscalía más bien arrincona aún más a Pedro Sánchez. Dice la noticia, en un escrito remitido al juez, los fiscales explican que el comisionista fue la pieza clave con Venezuela. Vale. Bien, no vamos a leer la noticia, si acaso te la pongo en el primer comentario. Pero aquí tenemos otro elemento interesante. Zapatero se vio con Delsi y Maduro cuando llegaron los lingotes contratados con Aldama. ¿Cómo? Eso lo titula Vos Populi. Vamos a leerla, esta noticia, porque es muy interesante. Es decir, ¿hasta qué punto, entonces, todo esto es algo que nos remonta a Nicolás Maduro? Y a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que no solo hay un número uno hacia un lado, sino que hay un número uno hacia otro lado, que es Maduro, y que posiblemente el número uno español, Pedro Sánchez, el número uno venezolano, Maduro, están conectados en un triángulo, en una cúpula. ¿Con quién? Con Zapatero. Me explico, es como si fuera un triángulo que hay Zapatero que une a Maduro, a Pedro Sánchez, y luego hay unos brazos derechos, los segundos, ¿eh? El segundo de Sánchez en aquel entonces era Ábalos, y la segunda, el segundo, que era la segunda de Maduro, era Delsi y Rodríguez, que luego se encuentran. ¿Y tú crees que un ministro y una vicepresidenta de otro país se van a ver en algo por el que hay que tratar de esconder, eliminar las cintas en un aeropuerto de noche sin que sus respectivos jefes no estén al tanto y no sepan que se cuece hasta qué punto lo que se está cociendo, además, está siendo dirigido y coordinado por esos jefes, además, enlazado por una tercera figura que es Zapatero, ¿eh? Zapatero se vio con Delsi y Maduro cuando llegaron los lingotes contratados con Aldama. El expresidente trabajó por el régimen chavista en 2019 para contrarrestar a Guaidó y atraer a Sánchez, y se vio con Delsi y Maduro a principio de 2020. José Luis Rodríguez Zapatero se vio con Delsi y Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron los 104 barras de oro por valor de 68 millones de dólares a Caracas, cuya compra negoció Víctor de Aldama con Delsi y Rodríguez. Zapatero y Aldama son los artífices del giro pro-chavista de Pedro Sánchez a lo largo de 2019, que culminó con el Delsi Gate la madrugada del 20 de enero de 2020 en Barajas. Muy próximos a Delsi y Rodríguez, sus relaciones privilegiadas con el régimen chavista les proporcionaron gran ascendente sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Como ha informado Vos Populi, el presidente del gobierno redobló su papel de representante oficioso del PSOE ante el chavismo tras comprobar que Aldama fue elegido como sucesor para negociar el pago de la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela con Globalia por su interlocución fluida con el gobierno venezolano, particularmente con Delsi y Rodríguez. En 2019 Zapatero también se aplicó en contrarrestar a Juan Guaidó, mientras Pedro Sánchez se iba acercando a Podemos, proceso en el que el expresidente jugó un papel clave. La UCO ha capturado las conversaciones de Aldama y Delsi del 27 de diciembre de 2019, 17 días después de que redactara la carta de invitación a Delsi con la rúbrica de Ábalos, día de la firma de un acuerdo de compraventa de oro con Venezuela. En un MacBook guardaba la fotografía de un contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, por el cual ofrecía 104 barras de oro a Bancaza por valor de 68 millones de dólares americanos. La entrega debía realizarse entre el 27 de diciembre del 2019 y el 6 de enero de 2020. Al final se hizo más tarde. Aldama envió fotos a Delsi el 28 de diciembre de 2019 de esta operación. Entre ellos se localiza en la captura de pantalla un archivo PDF referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, destino Caracas el día 3 de enero a través de Zambia, su raya la UCO. Hay constancia de viajes frecuentes de Zapatero a Venezuela, que el mismo cifró en media, de 8 al año desde 2015, y no todos trascienden. Su contacto con la embajada española era escaso desde que el 20 de abril de 2019 estaba refugiado en ella el líder opositor Leopoldo López. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba le situó en Venezuela cuando llegan los lingotes en una entrevista emitida el 27 de febrero de 2020, en el medio colombiano Las Dos Orillas. Córdoba, que falleció el pasado 20 de enero, era una chavista convencida. Que en la entrevista defiende al régimen y la bondad de sus dirigentes y asegura que el chavismo ganaría las elecciones con o sin Nicolás, además de criticar a María Corina Machado y alabar la labor de mediación de Zapatero. Esta entrevista es conocida porque en ella vincula a Zapatero con una mina de oro que le habría dado el régimen. Pero ustedes, ¿cómo están haciendo? Yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero y no entiendo esto, me dijo. A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que nos llega por nuestro lado nos llega por acá, declaró Córdoba. Que añade que Zapatero asegura que va a comprar implementos de minería. Las triangulaciones del oro pasan a menuda por Turquía y desde allí se distribuyen a otros lugares. El acercamiento de Aldama. Las relaciones de Aldama con el PSOE se retrotraen a mucho antes de la etapa de Ábalos como ministro de Transporte y secretario de Organización de la Formación. De hecho, este vínculo comenzó originalmente por el contacto entablado entre Coldo García y el empresario y el abogado hace años cuando ambos trataron para el empresario Alberto Cortina, según ha podido saber Voz Populi, en una época en la que Zapatero ya descollaba en las filas socialistas hasta hacerse con el control del partido. A lo largo de 2019, Aldama fue avanzando en su penetración en el entorno gubernamental. Había viajado en varias ocasiones con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, para establecer una ruta comercial entre el Estado mexicano de Osaka y Madrid, entre ellas una visita final de 2018. Allí se desplazó Ábalos con Coldo García en febrero de 2019 y Aldama se presentó en la comitiva. En agosto de 2019, Jorge Jiménez Ochoa acordó con Aldama, dueño de Zamora Club de Fútbol, el traspaso de jugadores como Ignacio Anzola, miembro de la comitiva de Delsi, empresario de la construcción excontratista de la estatal petrolera PDVSA y, desde 2021, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol con negocios en España. Jiménez Ochoa era entonces presidente del equipo venezolano de la Asociación Civil Deportivo Lara. Aldama también se acercó a Begoña Gómez en su condición de asesor de Globalia para que cobrara la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela. El grupo turístico empezó a patrocinar la carrera de la mujer de Sánchez en 2018 y Aldama y Javier Hidalgo estrecharon lazo con Gómez y hablaron de negocios en la cumbre de la OMT, el segundo patrocinador de la carrera de esta que se celebró en San Petersburgo entre el 9 y 13 de septiembre de 2019. En esa asamblea de la Organización de la ONU también participó Félix Plasencia, entonces ministro de Turismo de Venezuela, muy próximo a Delsi, y uno de los integrantes de su comitiva en Barajas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, se celebró en Madrid entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019. En ella participó Ábalos. En la delegación de Venezuela estaba Jorge Rodríguez, hermano de Delsi, hoy presidente de la Asamblea Nacional y entonces vicepresidente de Comunicación, de Cultura y Turismo. El 8 de diciembre de 2019 se celebró la fiesta sorpresa por el 60 cumpleaños de Ábalos en el restaurante Huilo de Aldama, organizada por este y por Coldo García, a quien había que confirmar la asistencia a la que acudieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez, según desveló de objetivo. Treinta horas más tarde, Aldama creó el documento que la UCO ha encontrado en su ordenador que envió a Coldo García. Se trata de una invitación que realizaría Ábalos, en calidad de secretario de organización de PSOE, a Delsi como vicepresidenta de Venezuela. El 16 de enero de 2020, Sánchez da el visto bueno a Ábalos, con la palabra bien. También en el plan de viaje que Aldama creó para Delsi, aparecen citas. El primer día que apuntan al encuentro con Zapatero, que el entorno de Ábalos asegura que la vicepresidenta de Venezuela ansiaba. Es decir, que en la eventualidad de haberse quedado a dormir, Delsi Rodríguez tendría que haberse visto en esos días también con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero que sobre todo, las noticias sitúan a Zapatero en Venezuela cuando llegó el oro. Ese oro que dos semanas, tres semanas después, viajó a España en un avión al que le permitió aterrizar, con la palabra bien quién, Pedro Sánchez. Blanco en botella, ¿no? Los agentes del CNI en Baraja se retiraron la noche de Delsi Gate por orden de arriba, titula The Objective. Es decir, estaba previsto, estaba todo organizado para que aquella noche no hubiese testigos de lo que iba a ocurrir. Fíjate, el policía de confianza de José Luis Ábalos Rubén Eladio fue al aeropuerto de avanzadilla del ministro. El Centro Nacional de Inteligencia CNI destina de manera permanente un grupo de aproximadamente 10 agentes al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. En la madrugada del 20 de enero de 2020, fecha en la que la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, llegó a España, se produjo un hecho inusual. A pesar de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, se decidió que solo estuviera en el aeródromo ese día un par de agentes de la casa, como se conoce en el argot policial al CNI. Sin embargo, según informan fuente de inteligencia Ad The Objective, de manera sorpresiva se solicitó a los agentes que estaban desplegados en Baraja que se retiraran de la escena. Esta orden se produjo justo antes de la llegada del exministro de Transporte, José Luis Ávalo, y de que aterrizara el avión privado de la número 2 de Nicolás Maduro. La situación generó incertidumbre entre los agentes, que señalaron la falta de una explicación clara para la repentina orden de retirada. La orden vino de arriba, aseguran las mismas fuentes en referencia a una orden política procedente del gobierno. En aquel momento, la directora del CNI era Paz Esteban, a la que el gobierno destituyó en mayo de 2022, ante la exigencia de Esquerra Republicana para Cataluña, por el espionaje al presidente catalán Pérez Aragonés y otros líderes independentistas. La orden de retirar los agentes de los servicios secretos se produjo tras un cruce de llamadas de gran intensidad entre la Moncloa, Transporte Interior y Exteriores. Fíjate toda la gente que tiene que estar al tanto de todo ello. Aquella noche, el exministro Ábalos recibió dos llamadas en su teléfono móvil, la primera del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras saltar la alarma de la comisaría de policía del aeropuerto de Barajas porque en el listado de pasajeros del vuelo privado que cubría la ruta Caracas-Madrid figuraba una persona que tenía prohibida la entrada en el territorio europeo, la vicepresidenta de Venezuela, Desi Rodríguez. La segunda llamada fue del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que virtió su enfado en su ministro de Transporte y le instó a solucionar el problema. Según las fuentes gubernamentales consultadas, fueron Interior y Exteriores quienes alertaron a Moncloa de la existencia de sanciones de la Unión Europea sobre la número 2 de Nicolás Maduro. Sánchez estaba informado, lo sabemos. Pero también es cierto que, según tal como ponen aquí la información, pues Sánchez se enteró esa misma noche y le hizo la bronca a José Luis Ábalos. Seguimos leyendo. La orden de Moncloa fue acudir de inmediato a Maracas para informar a Delcy de la suspensión de la agenda prevista durante un periodo de tres días, del 20 al 22 de enero, en la que se había previsto una cena con sorpresa. Será la circunstancia de que, tal y como ha publicado este periódico, entre las reuniones que realizaría Delcy durante la estancia en Madrid, se encontrará también un encuentro organizado con Aldama, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en una casa de la Embajada de Venezuela, en la capital. Desde esa agenda, recogida en el último informe de la UCO, incorporada en el caso Coldo, se deduce que Ábalos no tenía previsto formar parte de la comitiva de bienvenida de la vicepresidente venezolana. Domingo 19, llegada al aeropuerto de Madrid, sala de autoridades, presencia policía y escolta. Recogida y llegada al lugar. La presencia de miembros de seguridad y la ausencia de cargos gubernamentales revela el carácter discreto y secreto que pretendían darle a su llegada, pero confiriéndole un trato de autoridad de Estado según las fuentes consultadas. La ausencia de los agentes secretos permitió libertad plena de movimiento en el aeropuerto madrileño a los hombres de Ábalos. Diversas fuentes consultadas por este periódico revelan que Coldo y Aldama estuvieron en Baraja durante ocho horas aquella noche. El exministro abandonó Barajas alrededor de las cuatro de la madrugada. Durante ese tiempo, los responsables de haber enviado la carta de invitación del secretario de Organización del PSOE a Delsi Rodríguez, Aldama y Coldo, gestionaron un trasiego de coches que llamó la atención de la Fuerza de Seguridad del Estado. Los testimonios de algunos de ellos relatan cómo llegaron dos furgonetas procedentes de la Embajada de Venezuela en España que trajo unas maletas y se llevaron otras. También tuvieron que gestionar la salida de Delsi de España. Coldo intentó convencer a los pilotos venezolanos de que despegaran y se marcharan a otro destino. Se negaron, alegando que habían hecho sus horas y tenían que descansar. No tenían avión para meter a Delsi y sus dos acompañantes. Hasta que encontraron un avión comercial con destino a Doha, Qatar. Parece ser que Delsi tuvo que marcharse a Doha, en Qatar. Rubén Eladio, la avanzadilla del ministro. O tal vez el avión, estamos buscando aquí una excusa para decir que el avión tuvo que quedarse y Delsi se quedó, tal como dijimos al principio del vídeo. Coincidiendo con la retirada de los agentes del CNI y antes de la llegada del ministro, hizo su aparición un nuevo personaje, Afín Ábalos, en la terminal de las autoridades del aeropuerto. La policía de confianza de Ábalos, Rubén Eladio. Llegó como avanzadilla y pidió despejar la zona porque ya venía el ministro. Aseguran las fuentes consultadas por este periódico. Actuaba como su jefe de seguridad, añaden. Ábalos llegó acompañado de Coldo y Aldama. Rubén Eladio se dirigió al comisario principal, Jesús María Gómez Martín, responsable del puesto fronterizo del aeropuerto, y le dijo, yo me encargo. Madre mía. Un mes después, Ábalos destituyó al director de la Unidad de Emergencia y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio, Ignacio Alcázar, y nombró al inspector Rubén Eladio, lo ascendió, asumiendo el control de seguridad de todas las empresas dependientes de transporte, entre las que se encontraba AENA, en cuyas manos se encontraban entonces las grabaciones del circuito de seguridad del aeropuerto La Noche del Seagate. En abril de 2020, el ministro de Transporte introdujo a Eladio en el Centro de Coordinación Operativo del Ministerio de Interior, que constituyó el mando único de la Fuerza de Seguridad del Estado contra el coronavirus. Un poder creciente del llamado señor Lobo de Ábalos, que se coronó en junio de 2022 con el ascenso a jefe de seguridad del Complejo Gubernamental de Nuevos Ministerios. El comisario principal fue premiado con el cargo de jefe superior de policía en Canarias. Ábalos pidió borrar las cámaras. Una de las claves del denominado Del Seagate son las cintas de las cámaras de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas. Tal y como ha publicado The Objective, el ministro José Luis Ábalos se afanó en intentar borrar a toda costa las cintas para eliminar posibles pruebas que implican en aquel asunto. En concreto, este periódico está en disposición de asegurar que, en los días posteriores al Del Seagate, Ábalos citó en su residencia oficial como ministro al presidente de la empresa pública AENA, encargada de gestionar la seguridad en las pistas del aeródromo. Maurici Lucena acudió raudo a la llamada del ministro, pero la reunión no fue bien. Ábalos exigió al responsable de AENA el borrado de las cintas de aquella noche, pero Lucena se negó. Según las fuentes consultadas por el entonces secretario de la Organización del PSOE, montó en cólera tras escuchar al responsable de AENA. Yo no puedo hacer eso. Siento que se enfade, señor ministro. Acto seguido, abandonó el domicilio. En febrero de 2020 ya se había judicializado el asunto, porque el Partido Popular había presentado una denuncia sobre el caso con la intención de que el juzgado de Madrid prohibiera al gestor aeroportuario el borrado del material audiovisual. Conforme la normativa, si no mediaba una orden judicial, las grabaciones podían eliminarse a los 30 días según la Ley de Protección de Datos, pero nunca se destruyeron y siguen estando en manos del juez, a quien se las entregó a AENA. Es decir, ¿que Ábalos está pillado por los huevos? Porque la cinta no desaparecieron. La cinta la tiene el juez. ¿Y tú te imaginas? Cuidado con esto. ¿Que al final se descubre que Densi no se fuera? ¿Y que se quedara a dormir? ¿Y que esto que ha publicado Vito Quiles sea cierto? ¿Las cintas están ahí? Es tremendo lo que se puede averiguar las próximas semanas. Lo que se podría filtrar. Nacional. Ábalos citó al presidente de AENA en su casa para exigirle borrar la cinta de Delsigate. Las cintas no se borraron. Y claro, y claro, te cita el ministro para pedirte que se borre una cinta. ¿Y tú qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Escríbeme en los comentarios. Yo lo tengo clarísimo. Lo primero que hago es, vamos, me despierta la curiosidad y voy a mirar qué es lo que ocurrió. Y segundo, voy a hacer una copia de seguridad y me la voy a quedar. Obviamente. Así que imagínate. No solo la tiene el juez, sino que hay más copias. Es decir, ya la balanza está pilladísimo. Y no sabemos incluso el presidente del gobierno de saberse que a lo mejor Delsig no se fuera, sino que se quedara realmente a dormir. Razón por la cual, quizás, el gobierno, según The Objective, sigue sin aclarar 10 anomalías detectadas en el rescate de Aire Europa. ¿Qué pudo haber en esas maletas que sean elemento asociado, que asocie, entonces, se asocie con Pedro Sánchez, Aire Europa, Begoña Gómez, en fin, qué trama, qué brutalidad. Pues aquí tenemos la noticia final. La cinta de Delsigate, de las que Coldo no habla ni muerto, sigue bajo custodia judicial. El juez Moreno podía reclamar las imágenes depositadas en los juzgados de Plaza de Castilla como pieza de convicción. Debo leer solo esta parte, el gobierno se negó a publicar las imágenes. La legislación en materia de protección de datos obliga a destruir las imágenes que cata la cámara de videovigilancia. Pasado un plazo de tiempo, según recordó el confidencial hace dos años, la primera decisión sobre custodiar los vídeos, como se tomó apenas unos días después de los hechos, la unidad adscrita a los juzgados y la policía dio instrucciones a ENA para que preservara las imágenes al formar parte de una investigación judicial. El juzgado madrileño preguntó al Tribunal Supremo qué hacer con el material filmado aquella noche. El alto tribunal contestó que no era su competencia y la decisión volvió al magistrado. Las imágenes se reclamaron en varias ocasiones a través del portal de transparencias, una vez archivado el caso, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez se negó a hacerlas públicas apelando al riesgo de facilitar detalles sobre el aeropuerto a grupos terroristas. Si los terroristas estaban ahí esa noche para no enturbiar la relación diplomática entre España y Venezuela, manda huevo. El partido Vox, personado en la causa, recurrió en un primer momento al archivo ante el Tribunal Constitucional donde ni siquiera se admitió a trámite. En consecuencia, en abril de 2022, el juez instructor levantó la obligación a ENA de preservar los vídeos. Sin embargo, desde el juzgado de Serrano Arnal se procedió a pedir las cintas y declarar las piezas de convicción bajo custodia. La causa que se instruyó en los juzgados madrileños acusaba a los funcionarios de prevaricación y desobediencia. ¿Sabes lo que creo? Que hay muchos elementos por los que podría caer el gobierno de Pedro Sánchez y no se logra hacerle caer. Pero estoy convencido que lo que ponen esas imágenes haría caer a cualquier gobierno. Sería insostenible. Creo que sinceramente esas imágenes son la llave para la caída del gobierno de Pedro Sánchez y a mí me sorprende que ni siquiera Alvise Pérez con todos los contactos que tiene haya sabido llegar a esas imágenes. Alvise eso es la prioridad. Si quieres publicar algo realmente ibas a hacer una revelación importante la revelación es eso. Esas imágenes son el elemento más importante para toda la política española y que van a cambiar la historia de España. Estoy convencido. Mira a ver si te haces con ella. Y yo te quiero preguntar llegados a este punto si tú también crees que ahí está el elemento nuclear. Ahí está la piedra angular. Ahí está la caja de Pandora. Sí, en esas cintas, en esas imágenes podemos encontrar algo tan sumamente comprometido como para que Sánchez no pueda hacer nada más que dimitir o incluso que puedan incriminar a Pedro Sánchez. ¿Qué opinas? Al final Delcy se quedó al final Delcy realmente se fue volvió sin bajar del avión o tal vez en esas imágenes aparece Delcy transitando por el aeropuerto y metiéndose quizás incluso dentro de un coche para pasearse por Madrid y dormir allí. Escríbeme qué opinas en los comentarios si te gustó este vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo en el próximo ching Gracias.